Hola, bienvenidos al episodio 5 de mi rincón aeronáutico. Hace unas cuantas semanas que no pongo ningún vídeo, os preguntaréis por qué y lo vamos a ver enseguida. Si recordamos, teníamos ordenadas todas las piezas por su orden alfabético, hacían referencia a un capítulo y en este capítulo clasificábamos cada pieza. Después, como íbamos a empezar por el fuselaje, empezamos el montaje por el capítulo 13. Eran todas las costillas, yo estoy diciendo cuadernas, pero en realidad son costillas del fuselaje. Habíamos ido buscando todas estas piezas, marcándolas, limpiándolas, imprimándolas y habíamos montado las costillas que están aquí. Aquí están las costillas con su imprimación definitiva. Y con la muestra que tenía de la imprimación epóxito, también me dio tiempo a imprimar algunas de las piezas del fuselaje trasero. La imprimación se me ha acabado y me lleva a la sorpresa de que el plazo de entrega es de más de dos meses, porque yo estoy buscando una específica de la marca Axo Nobel, que es la que usan en Airbus y en Boeing. Así que he tenido un tiempo muerto de dos meses, las pedí a principios de diciembre. Hoy es 29 de enero y me han dicho que llegará al final de la semana que viene o principios de la próxima. Así que para no desperdiciar el tiempo, lo que he estado haciendo es lo siguiente. Como he terminado el montaje de todas las costillas, pues me he ido al índice, he dejado fuera las alas, pero las voy a dejar para lo último. Y he empezado a preparar piezas del alerón derecho, alerón izquierdo, el slat no está instalado en el Sabana S, no tiene slats. He seguido con el estabilizador, preparando piezas del elevador, del estabilizador vertical, del trim, del timón de dirección. Esto ya lo había hecho. He cogido todas las piezas del fuselaje trasero y ya están preparadas. Lo mismo con las del fuselaje delantero. Lo mismo con el firewall y el armazón de la cabina. La cabina y aquí me he quedado. Estoy ahora mismo preparando las piezas de la cabina. Lo que queda es muy poco. Quedan algunas piezas del tren de aterrizaje, de los controles, que básicamente son las piezas del flaps eléctrico. Quedan las puertas. Y unas cuantas cositas más, aparte de las alas que están aquí. Entonces, las piezas que estaban ordenadas por este capítulo, pues poco a poco se han ido transformando en ir ordenándolas por el capítulo de montaje. De forma que aquí tenemos, por ejemplo, piezas preparadas que corresponden al flaps y al paracaídas. En cuanto llegue la imprimación, se coge todas estas piezas y se pintan. Esta también está ya lista. Este es el lateral de la cabina. Este es el contorno de la puerta, que abre hacia arriba. El lado del copiloto y el lado del piloto. Ya están listos. ¿Qué más hay listos? Los del capítulo 17 que hemos dicho. Las piezas de la sección izquierda, de la sección derecha. Esto es el estabilizador horizontal. Este es el elevador. Este es el trim tab. Este es el estabilizador vertical. El timón de dirección. Piezas del fuselaje, tanto delantero como trasero. Piezas del capítulo 17, parte central. Las piezas del firewall. Y piezas del capítulo 15, central. Junto con estas. Piezas del elevador, capítulo 9. De estas hay dos. Conforme he ido completando grupos de piezas, he grabado este tipo de vídeos, diciendo en la cabecera a qué parte del manual corresponde. Y comentando alguna característica de las piezas, si hay piezas repetidas, si son simétricas, etc. Y de esta forma, cuando estén limpias, sin la pegatina, podremos identificar cada una y volver a escribir con rotulador qué pieza es cada una. Piezas del puesico. Piezas del cubierta. ¡Piezas del cabecera. Piezas delccional. Piezas del pecho. Gracias. Estas aparentemente son iguales las dos. Son iguales. Estas dos también. Entonces, de la numeración inicial que hicimos al vaciar la caja, pues solo queda esto, que sería del capítulo 13 del listado de piezas. Esto, que sería del capítulo 1, que son las alas. Esto del capítulo 12, esto del capítulo 2, capítulo 3, capítulo 8, 9, 5, 10, 4 y el 12. Y nada más, pues el resto está vacío ya. Así que yo calculo que ya están preparadas entre el 60 y el 70% de las piezas. Están listas para imprimación. Y una vez imprimado, empiezo el montaje rápidamente. Ponemos punto final al episodio 5. Ha sido un poquito corto, pero bueno. Seguiré preparando piezas mientras no llega la imprimación. Y en cuanto llegue, me pongo a imprimar y a montar el fuselaje trasero. Y cuando tenga algo así interesante que mostrar, subiré el vídeo correspondiente a ese montaje. Y espero que sea dentro de muy poco. Hasta entonces, un saludo. Hasta luego. 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 Hasta luego.